Este cuento que duró bastante, hubo diversos criterios, diversos temas que se trataron entre los cuatro gremios, el intendente y bueno, el punto final es que hoy tenemos una reunión con el Consejo Deliberante para ver si se logra que ellos también colaboren en el tema del presupuesto de este año 2018. ¿Tratarlo al presupuesto o modificar el presupuesto? Ya está aprobado, nada más que quizá, quizá, no sé, una de las alternativas sería eso de modificar la tarifaria, visto. O sea, aumentar impuestos para poder... Una de las alternativas sería esa, así que estaríamos... Bueno, ellos ya no irán a decir cuáles pueden ser otras alternativas que ellos pueden tener en mente y cuando terminemos la reunión acá, posteriormente tenemos la reunión de nuevo en el municipio, a la hora que sea esta noche, con el fin de salvaguardar los puestos de trabajo de los 40 empleados que hoy están afuera. O sea, hasta el momento la única propuesta firme sería los impuestos y después a escuchar otras propuestas. A escuchar las propuestas que puedan tener los concejales. Uno de ellos me tiró otras propuestas en la disminución de algunas partidas presupuestarias, visto. Pero eso también ya lo tienen que conversar seguramente el contador, el asesor contador que ellos tienen acá con el contador de la Municipalidad de Güemes. Y ahí ya no intervenimos nosotros porque de número ellos saben mejor ello, visto. Eso sería para que no se despida nadie. La única intención de la reunión de hoy es tratar de salvar a los 40 compañeros. Así que bueno, esperemos que tenemos la palabra de los concejales, de que ellos van a colaborar, van a buscar el modo de que no quede ninguno afuera. Porque los 40 que hoy están despedidos están presupuestados dentro del año 2018. O sea que hay dinero, digamos, para sueldo. Supuestamente están, ese dinero están ahí, de acuerdo a las versiones de ellos, están ahí para que sea, ya está aprobado, así que no hay motivo aparentemente de la finalización de los contratos de los compañeros despedidos. O sea que hoy van a estar hasta altas horas y mañana tendremos una respuesta para dar a la gente. Ojalá que sea poco o mucho a la hora, ojalá que haya solución y que estas familias que están hoy acá afuera puedan tener la noticia buena de que van a continuar mañana trabajando, mañana mismo si es posible.